Música Tomando en cuenta estas historias que nos llegan por nuestras redes sociales, creo que es importante hoy platicar de una pati, que es la de unos alumnos. Así es, el día de hoy, bueno, ayer nosotros en alcancediario.mx publicamos una historia, una historia del Instituto Carl Rogers, una historia que ha tenido bastante interés por parte de la sociedad. Les platico un poquito, un grupo de universitarios decidieron alzar la voz, son chicos que estudiaron durante cinco años una carrera universitaria. En 2019 decidieron, bueno, concluyeron sus estudios, iniciaron su trámite para poder acceder a su título y, oh sorpresa, después de dos años, simplemente no tienen el título. ¿Qué es lo que está pasando? Ni ellos lo saben, ni ellos lo saben. La universidad nos responde, nosotros los buscamos, el día de hoy nos comunicamos con la universidad y literal nos dijeron, ahí nos comunicamos. El día de hoy nos acompaña alguien que pertenece justamente a esta generación de jóvenes afectados que hoy levantan la voz y piden la ayuda de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades para que puedan destrabar su título. Finalmente han pasado ya varios años y, bueno, pues si uno estudia, finalmente lo que esperas es obtener el documento que te permita seguir avanzando. Bueno, dada la situación y que consideramos que pudiera haber alguna represaria por esta denuncia y que la misma institución hoy cuenta con los papeles de los jóvenes, los tiene en su poder, vamos a guardar en el anonimato la persona que hoy nos acompaña, pero ustedes lo van a poder escuchar. Hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y por brindarnos la confianza de poder contarnos esta historia. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, mira, de manera pues muy general, ¿no? De hecho ya se había hecho una nota precisamente con los antecedentes. Sí, en efecto, como tú nos comentas, ¿no? Hicimos todo el proceso. De hecho, no somos alumnos, bueno, no somos alumnos de una sola generación. Incluso son generaciones pasadas que también han tenido problemas de titulación con la institución. También son alumnos de cursos abatino, cursos de psicopedagogía y pues obviamente los escolarizados, ¿no? Pues bueno, se hizo todo el trámite correspondiente que la institución nos pidió y algo que pues la verdad es que sí nos molestó demasiado es que a nosotros se nos pidió una cuota de titulación de alrededor de 16 mil pesos. A eso también hay que agregar gastos de administración que fueron otros 3 mil pesos, más aparte cooperación por equipo de donación, se supone que voluntaria, entre comillas voluntaria, a la biblioteca, ¿no? Entonces, fue pues ahora sí que un despliegue de dinero que se nos pidió cubrir hasta cierta fecha. Si no más recuerdo, fue hasta un 30 de septiembre del año 2019. Yo estoy hablando, obviamente, de los alumnos que quedamos totalmente regularizados. ¿Por qué me interesa enfatizar esto? Entonces, precisamente hace un rato a nosotros nos llegó una notificación de que hay alumnos que ahorita, en estos momentos, se encuentran cursando la licenciatura u otra carrera dentro de Carl Rogers, les están comentando los maestros, incluso directivos, que nosotros no estamos regularizados, que nos faltan procesos por terminar, que no hemos concluido terapias, que no hemos cubierto pagos, que no hemos cubierto requisitos. Y, pues, yo quiero decir que eso es totalmente falso, porque, pues, por algo, ¿no? Por algo es que nosotros estamos exigiendo que se nos pague con lo que nosotros prácticamente ya finiquitamos, ¿no? La verdad es que Carl Rogers tiene un proceso para titulación muy estricto y que absolutamente todos cubrimos, incluso para la graduación del protocolo no se nos dejaba ir si no teníamos ya todos nuestros procesos totalmente cubiertos. Y me refiero a servicios sociales, prácticas profesionales y todo lo demás. Entonces, son cosas que ya quedaron totalmente cubiertas. Y Carl Rogers les está diciendo a sus alumnos de ahorita que a nosotros nos faltan procesos cuando es todo lo contrario. Ellos no se han querido hacer responsables desde hace ya aproximadamente año y medio. Nos vienen diciendo que es un proceso que ya le corresponde a la DGP, la Dirección General de Profesiones de la SEP, y ellos no se quieren hacer responsables, ¿no? Entonces, les exigimos prácticamente eso, ¿no? No le pagamos a la DGP, le pagamos a Carl Rogers y queremos que se haga responsable de lo que ya finiquitamos con ellos. ¿Sabemos cuántos jóvenes están en esta situación? ¿Cuántos jóvenes exactamente? Híjole, lo que pasa es que al menos en mi generación, por no decir, bueno, somos alrededor de unos 30, sin contar las personas que son de sabatino, las personas que son de psicopedagogía, también me enteré de personas que están en maestría, incluso estoy en una maestría y también les están retrasando título. Así es, de hecho, hoy justamente a raíz de la denuncia que nosotros publicamos, nos contacta una persona de maestría que nos pide contactarlos con ustedes para que justamente puedan unirse en esta situación que, pues, ahora que se ha destapado públicamente, empiezan a salir, ¿no? Más voces de que no son los únicos que lo están viviendo. Estamos hablando de que prácticamente son tres años los que han pasado desde que ustedes debieron obtener el título. Sí, sí, sí. De hecho, como te comento, ¿no? Estamos totalmente incluso abiertos al diálogo. Nosotros ya nos acercamos a la universidad de una muy buena manera, pero la verdad es que, por ejemplo, la que, por lo que nos han dicho que va a ser la rectora, la maestra María Elena López Domínguez, la verdad es que nos ha tratado muy, también muy, muy, muy mal, porque ni siquiera nos ha querido dar una audiencia como tal, ¿sí? No ha querido responder a lo que nosotros le hemos querido preguntar, ni siquiera nos ha abierto las puertas del instituto, ¿no? Es completamente comprensible por la situación de la pandemia, ¿sí? Pero ella no quiere dar información a absolutamente nada y ya todo se lo quiere adjudicar a la SEP, ¿no? ¿Ustedes han acudido ante la SEP? Sí, de hecho, ya metimos oficios. Este, ya hemos sido también así, se hemos mandado correos electrónicos. Entonces, desafortunadamente no hemos tenido respuesta. Tenemos todos nuestros papeles que nos avalan y ya cumplimos con todos, todos los procesos. Me gustaría hacer incluso la invitación de que compañeros que ahorita se encuentran cursando la carrera se puedan acercar a nosotros las generaciones pasadas para que nosotros les constatemos que les están mintiendo y presentarles la documentación que de verdad ya terminamos todos los procesos. Así es, porque lo que pareciera que va a suceder es que de aquí en adelante todas las generaciones que vayan saliendo finalmente se van a quedar atorados con ustedes, ¿no? Exacto, y sobre todo porque les están engañando, les están diciendo que no, que tienen que pagar para que empiece su proceso. Ajá, y las generaciones que ya pagamos todo o que ya cubrimos todo, o sea, no pueden empezar con nuevos procesos de clausura que no han terminado con los anteriores. No, y aquí lo interesante es que la misma universidad se está ocultando, su página de Facebook ya no existe, pues ellos mismos bajaron uno de los canales más importantes de comunicación en la actualidad, que son las redes sociales, y le eliminaron, ¿no? O sea, están ocultando la información y obviamente como lo comenta aquí el compañero, ellos están buscando tapar este hueco diciendo ah, no, pues ellos tienen la carrera trunca, adeudan, pero pues al final creo que todo queda en el vacío cuando tú mismo estás ocultando tu página de Facebook, ¿no? Y este mensaje que llega hoy a la redacción nos demuestra que sí hay más compañeros que están afectados y en verdad esperemos que la universidad tome cárcel en el asunto, dé una respuesta clara y en el peor de los casos sea la CEP, la que tome esta investigación y ayude a los universitarios a que no se queden así, ¿no? Porque solamente son tres años de su vida la inversión que se hace, ya no vamos a hablar de todo lo que pudieran haber invertido cada familia, pero es injusto, ¿no? Es injusto que se quede así. Así es, pues muchas gracias por darnos la confianza de contar esta historia, le estaremos dando seguimiento y pues hacer un llamado a las autoridades para que puedan intervenir y los puedan ayudar en resolver esta situación que pues finalmente ya ha pasado mucho tiempo. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.